Bienvenidos a Español con Ernestina. Hola a todos, soy Ernestina y todos los días vamos a aprender un poco de español. Chao, sono Ernestina e tutti i giorni impareremo insieme un po' di spagnolo. También el sábado y el domingo, donde repasamos todas las lecciones de la semana. Ci vediamo pure sábato e domenica. ¿Recuerdan estas palabras que aprendimos en la última lección? ¿Recordate algunas de las paroles que habíamos imparato? ¿Sacciones? ¿Era no? Y reparti. ¿Queso? ¿Era? Formato. Vi metter a la prueba. Los pongo a prueba. ¿Qué significa jamón, sapone o prosyutto? ¡Prosyutto! Muy bien, ahora empecemos. En 3, 2, 1, ¡vamos! Continuamos con la lección anterior usando el vocabulario que aprendimos. Continuamos con la lección precedente usando cuesta parola. Estas frases serán útiles para preguntarle al cajero o al empleado o empleada del supermercado. Vediamo ahora queste frases útiles al supermercado per chiedere al comersi. Si no encontramos la sección correcta, podemos preguntar. Disculpe, ¿dónde está la sección de carne? O sea, ¿dónde está la sección de frutas y verduras? Si no encontramos algo, podemos preguntar así. Puedo, si no riuscamos a encontrar el producto o el alimento que estamos buscando, chiedemos. Puede ayudarme a encontrar più la cosa, come, puede ayudarme a encontrar el agua, me puedo dar una mano a trovar el agua, o estoy buscando el producto. Por ejemplo, estoy buscando el pan, estoy cercando el pan. El repositor o repositora, chau es el comercio, no van a indicar la góndola o estantería correcta. Habete sentito bene, ma non è quella góndola. In spagnolo vuol dire escaparle, estantería o góndola. Atención, controlen las fechas de vencimiento, cioè, le date discadenza, las fechas de vencimiento. Si tenemos las compras, vamos a ir a la caja a pagar. Con i nostri acquisti andiamo già a pagar. ¿Dónde puedo pagar? È una domanda útil se non troviamo la casa. ¿Dónde puedo pagar? Pueden preguntar por ofertas o descuentos. También con... ¿Tiene alguna oferta? ¿Tiene algún descuento? Ah, qualche desconto, c'è qualche oferta. ¿Tiene alguna oferta? ¿Tiene algún descuento? Si no estamos seguros del precio, decimos. ¿Cuánto cuesta? Se volviamo a perder il pranzo preciso, no? ¿Cuánto cuesta? Conserven siempre el recibo o el ticket. So è, lo scontrino. Tenete sempre el recibo o el ticket. Listo por hoy. Espero les haya gustado nuestra clase de hoy. Búsquennos en las redes sociales y sitios web. Espero que si apetite questa nostra lezione. Cerqueateci sulle nostre reti sociali e sitios web. Nos vemos mañana. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada